Las cirugías en el hospital Eugenio Espejo de Quito se suspenden, según denunciaron los médicos es por la falta de insumos. La mañana de este jueves se suspendieron las cirugías en el hospital Eugenio Espejo de Quito, en medio del malestar de los pacientes. No le van a operar, ya lo mandaron porque no hay anestesia. Tiene derrame de las venas y de pronto que ya no hay anestesia, que no hay insumos, que no hay nada, después de cuatro meses dicen. Esta paciente tampoco fue atendida. Hace varios días fue hospitalizada por molestias en su útero. Estaba lista para la operación, pero hoy le dijeron que regrese a su casa. Ya estaba preparada, me hicieron lavados, todo, no me dieron de comer, nada. Y ahora, menos pensado, dice que se vaya nomás, me dieron la otra fecha para regresar. Sin embargo, para las autoridades del hospital no hay novedades. Nosotros estamos operando, tenemos registros y programación de cirugías que se están cumpliendo. Aseguran que las medicinas llegaron y que las cirugías se suspendieron por horas, pero que se retomarán en la tarde. Hoy la tarde se opera, en la emergencia se está operando. Que regrese, ya nos hicieron la cita para que regrese el 28, que ingrese de junio para operarlo el día primero de julio. Hoy le tocaba la cirugía a mi padre y no es posible tampoco, nos suspenden, no sé, a lo mejor dicen el lunes, el martes, no sabemos. En Quito, Alex Ceballos, Ecoavisa.